Apenas autoriza que Didi Díaz lo hace ahora, ya se juega. Hay fútbol, hay alegría. Bienvenidos al tren de las emociones. Estamos en vivo por la pantalla de Tigo Sports para... Acuari, Fernando, Fernando ante está Acuari. Cubilla lanza para arriba. El camisazo para el medio, habilita Rivero dentro del área. Le pegó, tapó el arquero. Rivero, Zanabria. Increíble lo que se perdió Fernando. Increíble porque no la puede meter tampoco Galeano. Qué chance gigantesca tuvo Zanabria en el segundo palo. Pero usted ya lo conoce igual, póngale el ojo especialmente igual. Porque me parece que Zanabria puede dar de qué hablar cuando aquí corre la cancha Martín Núñez. Tras una gran recuperación, encaró muy bien y hasta las puertas del área. Núñez filtró. Verdun no pudo, tapó el arquero. Enorme respuesta de Mario Ramírez. Lo tuvo también Tacuari. Qué comienzo de partido frenético. Medina puede cargar, puede buscar por arriba. Vale envío el centro, el segundo palo. Cabezazo defensivo adecuado. La termina sacando para que participe Verdun. La acción que bien limpió Verdun por un costado. Varias opciones dentro del área. Centro de Verdun. ¡Gol! ¡Martínez! ¡Gol! ¡Destaco a Aril Luis Mario Martínez! El joven central se elevó dentro del área y desde la terraza con demasiada comodidad. Vio pasar la vida, vio pasar. Esa pelota al fondo de la red. Nadie lo marcó de cerca. Quedó en medio de los centrales. La defensa fuera de jugada después. Seba Zanabria va al salto. Se la queda Javier Vallejos. Lanza para arriba. Corre Martín Núñez. Núñez recibe una falta que habrá que ver con qué se penaliza. Porque claramente quedaba de frente a la posibilidad de definición. Es más, podría ser hasta roja, te digo mi querido Landolfi. Sí, por ahí pasan los reclamos de la gente de Tacuareu porque ya no había ninguna otra posibilidad de que algún compañero se acerque. Y sí, definitivamente. Me parece que está bien puesta la tarjeta roja porque encaraba directamente hacia la portería, hacia el gol. Se manda Amarilla. Ya está en tres cuartos de cancha. Abrió por el costado solo. Con tiempo, con espacio. Pedroso. Amarilla de vuelta. Amarilla intentó por el medio. Camino cerrado, pero sigue Alfredo. Está para el segundo. Núñez filtró. Recalde. ¡Gol! ¡Gol! De Tacuareu, Bruno Recalde. Y sí, las crónicas de una muerte anunciada porque ya venía avisando Tacuareu con la superpoblación ofensiva. Con una presión alta que surtía frecuentemente. Buen efecto. Aquí la recuperó. La movió. La trianguló adecuadamente. Amarilla rompió para adelante. Gran pase de Martín Núñez. Tanto como para ponerlo en alto suspenso cuando aquí está boada. Carga con el centro. ¡Gol! ¡Fleitas! ¡Gol! De Fernando de la bola. Humberto Fleitas anticipó a toda la defensa con un gran gesto técnico. Final del partido. No queda lugar para más. Ha ganado el partido Tacuareu. Que se mete a siguiente fase de Copa Paraguay en medio de hostilidades. Ha culminado. Este primer partido de la fase número 3. Fue victoria por 2 a 1 de Tacuareu. ¡Gol! 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 Gracias.